Dracarys, montame Justa, montame. Digo... ¿Cómo se hace? ¡Uh! ¡Sube, sube! ¡Dios! ¡Dios! ¡Estamos! ¡Hype! ¡No! ¡Cinemática! ¡Lo desesperaba! No se lo esperaba porque salía el propio Tyler. Pero bueno, ahí vamos. No esperaba que se haga así en medio del juego, tío. De repente, en plan, mira estos con esos escudos, tío. ¡Ah! ¡Qué guay! Mira qué puto pro el de la izquierda que es de Valeros, chaval. Qué crack. Nada, nada. Bueno, que se acaba ya el trayecto, Justa. Vaya. Ya hemos llegado. Qué pena, tío. ¡Hasta luego, Drago! ¡Dracarys! ¡Uh! Ahora, pues espera. ¡Uh! ¡Tanayot! ¡Oh, Tanayot! ¿Qué es esto? ¿Te vas a echar? Bueno, me hago una idea, más. Espera, no, no. Es que... ¿What? El seguro...